Ay, ya me quedan poquititos confites y la vaina está maluca, ¿Ahora a quién le voy a vender estos confites? Ay, se los voy a vender a señores a que se ve como buena gente. Señor, ¿me puede colaborar con un confitico? Uno en 200, tres en 500 y cuatro en 1000. Está muy chiquitica para estar vendiendo dulce. ¿Tres en cuánto? Tres en 500. Tiene puesto con billetico a 20, hazme tres. ¿Tiene puesto? No señor, pero por favor, es para pagar el colegio. Déjala así, déjala así. Muchas gracias. Ay, ¿Eso es un mico o una persona? No importa, voy a llegar para allá. Buenas señor, ¿me puede colaborar con un dulcecito? Uno en 500, 12 en 1000. Pero son ricos, vendeme dos. Son deliciosos. Pero tengo un billet de 50. No importa, no importa, no importa. No importa. No importa. No importa. No importa. Espérate, yo te lo tengo mañana. Espérame. Ay, ¿cómo así? Bueno, ya llevo a 50. Está en la última venta y coroné. La Pelajita está manejando como el dinero. Vale, déjala que llegue acá para quedar tú. Ay, Pelajita, ¿y qué? ¿Eso confites qué? Ay, lo estoy vendiendo todo en 10 mil. Ah, ¿y cuánto tienes ahí? 50 mil pesos. Bueno, préstame y dame los confites. O estos 100 barrios y vaya para su casa tranquilita. Que Dios la bendiga. Yo cobre a usted. 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 ¿En serio hija? Sí. 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 Esa muerta para ese guete para él. O sea, Melani cómo te la está aplicando? Este guete es de embuste? Este guete está falso. O sea, Melani como es? Y los confites. Tanta mena aquí. Tú que eres tan viva, vale? Taaaa. ¡Hah-hah-hah!